Un caso, un caso, un caso Un caso Un caso Esto, amigos es exactamente la previa Camarín, podemos decir de la gente, de andando a descanso que en un instante nomás va a estar acá el diseñador mayor, bueno, me imagino que muy contento, ¿no? Sí, re contento No estás igual, con peluca pero igual Nuestra segunda fecha también en el año en capital y la presentación del disco había pasado en agosto y en vino esto ahora, así que Tiene parte, ¿no? Grosso, Cemento, aparte mucha gente trajeron, les quiero decir, no sé si lo voy a poner nerviosos o no, pero hay mucha gente afuera hay mucha gente que estaba haciendo la cola qué sé yo Buenísimo, tuvimos la suerte de tocar con Pampo una banda amiga, muy amiga también Los Parraleños, una banda también amiga Los Parraleños Acabamos con Los Parraleños, gran fecha Pampo y Parraleños Es una fecha que hacemos y que a su vez la estamos pasando muy bien porque por cómo se está dando la cosa, ¿no? Impresionante este archivazo que apareció ahí los anaqueles de Banda Soporte del año 2004, me confirman acá desde producción Bueno, estamos Estamos todos iguales O mejor Ahora estamos Estamos mejor ahora Fecha con Los Parraleños Parraleños y Pampa Tremendo Buena Fecha Cemento, espectacular Eran unas lindas épocas de Andán donde se hacía Cemento también hacíamos La Trastienda y eran como dos públicos completamente distintos a pocas cuadras y eso no pasa pero en ese momento vos hacías Cemento y te salía un show súper rockero con un público bien rockero Más trash Y después hacías La Trastienda y era... Más cool Más cool, otra onda 2004 Mucha gente en La Trastienda fue más o menos en esa época ¿Eh? Cuando vino mucha gente a La Trastienda Sí, fue 2002 2002 Un cuadro de años antes Sí, La Trastienda, imaginate se cortaron 1300 tickets en La Trastienda La Trastienda que... No había capacidad limitada No se podía en ese momento 780 y se agotó La Trastienda Sí, claro Con la mitad Lo distinto que... como también se ve en el video una bengala, ¿no? Lo distinto de las épocas este... de... de...